Hola a todos, bienvenidos a la revisión del tema de enfermedades infecciosas en pediatría, en donde la doctora Stephanie Paz Ramírez, residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre, sección de Cali, nos va a hablar de vacunación en Dengue. Nos va a dar a conocer las últimas actualizaciones y las vacunas vigentes que se encuentran en el mundo. Muchísimas gracias, doctora Paz, y bienvenida. Hola, buenas tardes, vamos a empezar con la revisión del tema. Entonces, para empezar, quiero hablar un poquito de la historia, y tenemos que el Dengue se deriva del vocablo africano de la lengua Swalí, la cual, con la frase Kidenga Pepo, que traduce como convulsiones parecidas a calambres causadas por espíritus malignos. Esta frase, pues, tiene su origen de la palabra española Dengue, y que hace alusión a personas que sufren de un dolor intenso al caminar por dolor en los huesos. Tenemos que el primer registro de esta enfermedad se registra en la enciclopedia médica desde los años 265 a 420 en la dinastía Jin, en China, y esta patología se da referencia a una enfermedad que se ha asociada a insectos voladores. Tenemos que el primer informe de esta patología se dio en 1780, en un caso de Dengue que se presentó en Filadelfia, y esta enfermedad fue nombrada por primera vez por el doctor Benjamin Rush, el cual fue un doctor estadounidense, la cual acuñó la palabra de Dengue como fiebre rompehuesos, y esto secundario debido a los síntomas que presentaban estos pacientes de mialgias y artralgias. Tenemos que ya hasta 1943 se descubrió por parte de los científicos japoneses los primeros, fueron los primeros en descubrir el Dengue 1. Como introducción tenemos entonces que el Dengue es una enfermedad tropical de teología viral causada por el virus del Dengue, y es transmitida principalmente por los mosquitos, en el cual tenemos 5 serotipos. Está principalmente en regiones con climas tropicales o subtropicales y comunidades urbanas. Tenemos que esta patología realmente en países turísticos tiene una disminución respecto a la frecuencia, y esto puede ser encaminado por múltiples factores, entre ellos porque hay una mejoría respecto al saneamiento y la higiene que hacen respecto a las alcantarillas. Más adelante vamos a ver que eso tiene un gran impacto respecto a la reproducción del vector y también el uso de aire acondicionado. Entonces tenemos que realmente esta patología tiene un espectro amplio de síntomas en el cual podemos encontrar que el paciente puede presentar desde síntomas leves hasta síntomas de Dengue grave. Y es importante hacer alusión aquí que los pacientes que presentan patología de Dengue grave está siempre asociado a pacientes que presentan una infección no como primo infección sino como segundo episodio de infección o hasta tercer episodio de infección en los cuales muchos de estos pacientes han tenido una primo infección y realmente ha pasado desapercibida porque algunos de estos pacientes pueden cursar de manera sintomática. Respecto a la etiología, tenemos que el virus de Dengue es un arbovirus y esta definición está dada porque se infecta por parte de vectores y tenemos que vectores principalmente mosquitos tenemos que este pertenece al género Flavivirus, a la familia Flaviviridae y es transmitida principalmente por los mosquitos del género Aedes tanto Egyptis, Egypti como Albopictus y está dada por la transmisión o la picadura de la hembra. Tenemos que se conocen cinco serotipos del Dengue de estos se denominan DENV1, DENV2, DENV3, DENV4 y DENV5 y tenemos que cuando hay una infección por alguno de estos serotipos se va a crear una inmunidad que esta inmunidad va a estar dada en el tiempo pero no genera una inmunidad cruzada con los otros serotipos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos infectarnos del Dengue más de una vez teniendo en cuenta si la infección siguiente se da por otro serotipo diferente al que se dio la primoinfección. Tenemos que el periodo de incubación de esta enfermedad es de aproximadamente de 4 a 10 días y encontramos que este virus tiene unas características y entre ellas encontramos que su material genético ha estado por ARN y tiene unas proteínas las cuales hacen parte de su envoltura, membrana y cápside el cual le confiere ciertos mecanismos al virus para su reproducción. Tenemos que una de las proteínas que hay que mencionar es la proteína no estructural NS1 porque es una de las proteínas las cuales vamos a utilizar para realizar el diagnóstico de esta enfermedad. Respecto a los vectores, entonces como lo mencionamos el más común es Aedes aegypti este pertenece a la familia Cullicidae y tenemos que los reservorios en periodos epidémicos son los humanos pero en periodos interepidémicos son los primates, roedores, aves y algunos mamíferos pequeños. Quien transmite la infección es la picadura de las hembras infectadas y este vector se va a reproducir principalmente en zonas donde hay agua estancada o alcantarillas abiertas. Aquí podemos ver las imágenes de los vectores. Respecto a su ciclo de vida entonces tenemos que este cuando está esta hembra mosquito cuando está en su fase de adulta va a reproducirse en superficies de agua con la inoculación de aproximadamente de 100 hasta 400 huevos. Posteriormente, más o menos 2-3 días después de estos se van a convertir en larvas y aproximadamente a los 4 o 5 días van a convertirse en pupa para posteriormente abrirse y salir el mosquito adulto. Respecto a la etiología entonces tenemos que los pacientes que se infectan por un serotipo tienen una protección de por vida por este mismo serotipo pero tener en cuenta que los pacientes cuando presentan una segunda infección obviamente por un serotipo diferente van a tener mayor riesgo de gravedad de la enfermedad y también se ha encontrado que en recién nacidos que reciben de manera transplacentaria el paso de inmunoglobulinas IgG contra algunos o varios serotipos del dengue inicialmente van a tener una inmunidad que va a ser de más o menos semanas a meses y posteriormente cuando estos niveles de inmunoglobulina IgG que pueden ser que pueden ser utilizadas para contrarrestar la enfermedad van a disminuir y el paciente queda susceptible a desarrollar una enfermedad pero con mucha mayor gravedad. Respecto a la epidemiología entonces traigo este cuadro en el cual se evidencia el número de casos para el año 2022 en los países donde encontramos los países que realmente a nivel mundial son endémicos y entre ellos encontramos que este es un boletín en el cual se dio desde inicios del año hasta aproximadamente julio del 2022 y encontramos que el país donde hay mayor número de casos es Vietnam con aproximadamente un millón de casos y encontramos que otros países como Brasil y Colombia también son países donde se encuentra un gran número de casos encontramos que para Colombia para este periodo se registraron 32.327 casos importante aquí es que de los casos que se registraron en Colombia hasta ese periodo no había notificaciones de fallecidos ya tenemos respecto a los reportes de número de casos para el 2024 en donde llevamos tres meses y continúa Brasil siendo uno de los países con mayor número de casos en este momento se registran actualmente para este año 829.000 casos y de todas maneras para Colombia el número de casos hasta el momento ha sido de 34.026 casos que sigue siendo de todas maneras una cifra bastante alta para este periodo en este mapa vamos a encontrar la distribución a nivel mundial y geográfica del virus del dengue y podemos encontrar que es una amplia distribución la cual año tras año se ha ido amplificando cada vez más y esto puede ser secundario a los cambios climáticos y la migración de los habitantes de esas poblaciones encontramos que poblaciones donde están climas trópicos es donde prevalece esta patología y datos de la OMS sugieren que a nivel mundial aproximadamente 500.000 personas van a tener por año dengue grave y de estas 2.5% van a fallecer especialmente los pacientes que van a tener mayor severidad de la enfermedad son pacientes menores de 5 años y pacientes que se encuentran entre los 30 y 45 años el año pasado para el 5 de diciembre del 2023 la organización panamericana de la salud mandó o si sacó una alerta epidemiológica en la cual se reportaba que para el 2023 fue el año que a nivel histórico se reportaron mayor número de casos de dengue y con una cifra de 4.1 millones de nuevas infecciones la cual superó al último registro con mayor número de casos que fue para el 2019 encontramos que de estos 4.1 millones de casos confirmados de dengue se clasificaron en 0.15% de casos graves con un número de personas de 6.340 casos entre ellos encontramos que los países con mayor casos de números graves de dengue fue Brasil con 1.474 casos y Colombia con 1.390 casos otros países como México y Perú y Bolivia también presentaron un gran número de casos respecto a estos pacientes que presentaron casos graves se notificó 1.954 muertes entonces en definitiva esto es un problema de salud pública que nos acarrea desde varios años en el cual tenemos que identificar ciertos factores de riesgo y especialmente poblaciones que están a riesgo para tratar de prevenir esta patología porque como vemos año tras año ha habido un ascenso de los números de casos notificados esta imagen la traigo para evaluar en que en Colombia encontramos que se encuentran los 4 0 siendo un país endémico encontramos que tiene los 4 0 tipos entonces realmente somos una población de alto riesgo debido a que pues cursan los 4 tipos de este virus esta es una distribución respecto al vector tanto Aedes aegyptis como Aedes albopictus y vamos a encontrar que definitivamente siempre hacemos alusión al vector Aedes aegypti el cual tiene una distribución en Colombia casi que en todo el territorio colombiano y es importante recordar que no solamente este vector es el implicado en esta patología hay que recordar que el Aedes albopictus también tiene una distribución y cada vez es un poco más amplia aquí podemos evaluar en el mapa que está distribuida principalmente en la cordillera de Colombia respecto al 2023 encontramos que se notificaron entonces 8.890 y 931 casos de los cuales 54.5% eran pacientes con signos de alarma y 44.1% perdón 54.5% sin signos de alarma y 44% con signos de alarma y de estos 1.4% pacientes con dengue grave en definitiva tenemos que estos pacientes ya que estamos en un territorio endémico con una alta morbimortalidad teniendo en cuenta que estos pacientes no van a tener una primoinfección sino que probablemente van a tener más de un episodio de infección pues la gravedad en estos pacientes va a ser mucho mayor entonces tenemos este es el comportamiento del número de casos de dengue respecto al año 2023 y 2024 y podemos encontrar que en definitiva tanto en los pacientes con signos de alarma y sin signos de alarma ha habido un ascenso respecto a las cifras y esto realmente es preocupante porque a pesar de que se han implementado ciertas estrategias con el fin de evitar la propagación de este vector aún tenemos muchos casos notificados para este año en qué tenemos para el valle del cauca tenemos que para el valle del cauca estos cuatro serotipos también se ven prevalentes en la zona entonces definitivamente somos un área no solamente de colombia sino regional en el cual tenemos alta prevalencia de la enfermedad y principalmente por la circulación de los diferentes serotipos de este vector por lo cual somos un territorio en el cual los pacientes tienen mayor riesgo de presentar cuadros graves de la enfermedad entonces tenemos que como sabemos el brote del dengue se da aproximadamente cada tres años el último brote que se notificó fue en el 2019 posteriormente ahorita el actual desde 2023 2024 y tenemos que todo esto pues ha generado una expansión del vector a nivel mundial en el cual encontramos que aproximadamente la mitad de la población a nivel mundial presenta la infección contra el dengue y adicional a esto la mortalidad se estima en toda la población que es del 1 al 2% voy a hablar un poco respecto al curso de la infección no me voy a detener en cada fase pero si voy a mencionar ciertas cosas puntuales que tenemos que tener en cuenta y entre ellas encontramos pues que la enfermedad tiene una fase febril una fase crítica y una fase de recuperación vamos a ver que en la fase febril que es inicial de 2 a 7 días vamos a encontrar que el paciente va a presentar fiebre erupción cutánea dolor abdominal dolor corporal cefalea y pues aquí el paciente puede como riesgo presentar episodios de deshidratación síntomas a nivel neurológico y hemorragias leves ya en la fase crítica que dura después de este periodo más o menos de 24 a 48 horas en el cual es realmente el periodo en el cual el paciente tiene mayor riesgo de descompensación hemodinámica encontramos que el paciente puede presentar un shock hipovolémico compromiso a nivel cardiológico alteración como coagulación intravascular diseminada y compromiso a nivel pulmonar en la fase de recuperación pues ya que esta dura aproximadamente de 2 días a 3 días y en el cual pues ya encontramos que el paciente presenta mejoría de sus síntomas sin embargo hay que tener en cuenta que no sale del riesgo y que puede acarrear ciertos riesgos propios del manejo de la patología como sobrecarga hídrica otra de las manifestaciones que encontramos en estos pacientes es insuficiencia hepática encefalopatía convulsiones arritmias falla cardíaca injuria nevalrenal glomerulonefritis coinfecciones vasculitis y esto hago mención con el fin de recalcar que definitivamente esta es una patología que muchas veces no tiene solamente un curso leve que tiene compromiso a nivel de múltiples sistemas y que en definitiva tenemos que encontrar ciertas herramientas para lograr erradicar y disminuir la comorbilidad en estos pacientes que se infectan entonces ¿qué nos motiva todo esto? pues definitivamente es el desarrollo de las vacunas en la cual desde hace muchos años se ha venido en múltiples estudios que vamos a ver más adelante implementando con el fin precisamente de lograr la prevención en áreas específicamente con mayor prevalencia de la enfermedad entonces ¿qué vale ser el objetivo de estas vacunas? es pues ideal que nos proporcionen un alto nivel de protección obviamente que estas vacunas tengan una gama completa de todos los antígenos estructurales de todos los genos de los cuatro serotipos tanto de antígenos estructurales sino estructurales en estos incluidos el NS1 y pues lo ideal es que actualmente se ha completado las tres vacunas con ensayos clínicos que vamos a ver más adelante estas tenemos entonces vamos a hablar de estas tres vacunas que son vacunas vivas atenuadas entre ellas tenemos la CYD-TDB la TAC-003 y la TB-003 entonces tenemos hablando de la CYD-TDB encontramos que esta vacuna se generó a partir del genoma del virus de la fiebre amarilla el cual comparte cierta estructura similar al virus del dengue aquí se cambian ciertos genes de este virus en el cual son el genes de premembrana y genes de envoltura y se adicionan en el mismo lugar la combinación genética de los cuatro serotipos todo esto con el fin de tener una vacuna que tenga que sea recombinante y que sea estable para los cuatro serotipos entonces aquí vamos a mencionar los dos ensayos más grandes que se realizaron con esta vacuna fueron ensayos aleatorizados en el cual se evaluaron aproximadamente 20.000 pacientes de los cuales se realizó un ensayo entonces en pacientes con una población en el estudio CYD-14 de Asia del Pacífico de 2 a 14 años y en el estudio CYD-15 con una población de América Latina en pacientes de 9 a 16 años ¿cuál era el criterio de inclusión en estos pacientes? pues que fueran pacientes sanos y pues que se pudiera realizar el estudio de manera prolongada por más de 5 años el criterio de exclusión en estos pacientes es que el paciente en el momento del estudio tuviera una enfermedad febril que no estuviera resuelta que se hubiera aplicado previamente otras vacunas 4 semanas previo o que tuviera alguna inmunodeficiencia ya sea congénita o adquirida entonces ellos evaluaron la eficacia de esta vacuna con 3 aplicaciones una en el día 0 posteriormente la aplicación de refuerzo a los 6 meses y la tercera dosis a los 6 meses respecto al placebo entonces los hallazgos que encontraron en esta población en estos estudios fueron los siguientes y es que encontraron una reducción de casos sintomáticos para ambos estudios superior al 50% ya para el estudio CYD 14 de 56.5% y para el estudio CYD 15 de 60.8% adicional a esto respecto a los casos severos se vio una mejor reducción de los casos con un valor superior al 80% respectivamente para CYD 14 80 y 95% para el CYD 15 y también hubo una reducción respecto a las hospitalizaciones en ambos grupos con una reducción mayor en el grupo de CYD 15 de 80% y en el CYD 14 de 67% entonces ellos querían evaluar cuál era la seguridad en estos pacientes e hicieron un seguimiento para ello por 5 años y encontraron que la protección con estas 3 dosis de la vacuna en esta población fue de aproximadamente el 60% en todos los serotipos pero encontraron que los pacientes que habían estado expuestos previamente al dengue o sea los pacientes seropositivos la reducción fue mucho mejor respecto a un 70 o 80% para hospitalización y enfermedad grave y respecto a los pacientes seronegativos realmente los datos fueron mucho menores respecto a un 30 o un 40% entonces ellos hicieron la evaluación por estos 5 años y que encontraron en los primeros 2 años que definitivamente los efectos adversos agudos eran leves y realmente muy infrecuentes tanto en los grupos que estuvieron vacunados y no vacunados y los pacientes ya cuando se hizo el seguimiento y el control al tercer año que encontraron ellos ellos encontraron que estos pacientes cuando eran seronegativos o sea no habían estado expuestos en ningún momento al dengue tenían un mayor riesgo de hospitalización tanto de hospitalización como para dengue grave ¿qué quiere decir esto? que en definitivamente lo que encontraron al tercer año fueron datos preocupantes o alarmantes porque quiere decir que esta vacuna de alguna u otra manera en pacientes que no tenían exposición previa al virus iba a aumentar para este periodo el riesgo de hospitalización y de enfermedad grave entonces esto abre como un abanico de ciertos puntos a tocar y entre ellos es evaluar entonces la toma de una prueba previo a la vacunación para saber si el paciente ha tenido o no exposición al dengue y obviamente esta prueba que sea específica para el dengue para sí mismo evaluar el riesgo en este paciente y definir si realmente vale la pena pues llevarlo a la vacunación o no adicional a esto evaluar entonces si realmente en poblaciones donde el dengue es endémico y hay una alta prevalencia de esta enfermedad pues considerando esto se puede asumir que la mayoría de la población va a tener en algún momento alguna exposición al dengue que de pronto haya pasado desapercibida por ser asintomático o presentar síntomas leves entonces pues realmente eso pesa riesgo beneficio en vacunar específicamente en este tipo de población a riesgo sin embargo ellos encontraron unos hallazgos importantes entre los 4 y los 5 años después de la aplicación de las dosis y fue que este riesgo relativo respecto a dengue grave había disminuido específicamente en estos pacientes menores de 9 años entonces pues considerando estos hallazgos definieron ciertos ciertos criterios de inclusión para lograr la aplicación de esta vacuna de manera más segura en pacientes menores de 9 años realmente no hay datos clínicos que sugieran la aplicación de esta vacuna que pues en este grupo etario que sopese pues el riesgo beneficio entonces como conclusión pues tenemos que esta vacuna denominada de Embaxia fue desarrollada por el laboratorio Sanofi y pues que su material genético viene específicamente del virus de la fiebre amarilla sin embargo es una vacuna que contiene todos los 4 serotipios en su material genético es una vacuna recombinada que tiene una eficacia en los pacientes de Emb1 y Emb2 de aproximadamente el 67% y en Emb3 y Emb4 de superior al 80% que estos pacientes con una aplicación de 3 dosis y que van a desarrollar anticuerpos neutralizantes en casi todos los pacientes que estaban vacunados ¿qué sucede? pues en los pacientes seronegativos estos pacientes seronegativos pueden desarrollar infecciones por dengue y van a incluir pues el desarrollo de infecciones de dengue grave esta vacuna realmente ya se está comercializando en algunos países y pues es interesante los hallazgos que se encontraron en los estudios ¿cuál es el mensaje entonces? pues que es eficaz la aplicación de esta vacuna específicamente en poblaciones endémicas entonces de mayor riesgo y pues eso obviamente va a depender de la cero prevalencia geográfica que tenga esa población tenemos entonces este estudio en el cual querían evaluar la presencia de anticuerpos con evaluar la presencia de la generación de anticuerpos para la aplicación de una dosis y dos dosis entonces se hizo la medición tanto a los 28 días posterior a la aplicación y al año después de la aplicación y se encontró realmente que estos pacientes iban a generar anticuerpos ya para este periodo con tan solo dos dosis de la vacuna entonces pues realmente estos hallazgos sugieren que estos pacientes se pueden vacunar o se podrían vacunar sugerir la vacuna de solamente dos dosis sin requerir una tercera dosis que nos dice la CDS respecto a esta vacuna entonces realmente estos pacientes tienen que cumplirse los criterios de inclusión entre ellos el grupo etario que sea entre los 9 y los 16 años que vivan en áreas endémicas que tengan una evidencia de una infección previa por el dengue o sea que sean cero positivos como lo clasifican ellos entonces que tenga una evidencia de infección por los síntomas sumado a esto que en algún momento haya presentado pues una PCR positiva para el virus del dengue o que al menos tengan una prueba de NS1 positiva o mencionaban que tengan títulos de anticuerpo previo a la vacunación y GG positivo para dengue ¿cuáles pacientes no estaban incluidos en este para la aplicación de esta vacuna? pacientes que tengan inmunodepresión grave por alguna enfermedad o secundaria a algún medicamento esta es la presentación de la vacuna entonces recordar que son como se sugiere el laboratorio son tres dosis con una diferencia de seis meses en cada aplicación listo para hablar de la TAC 003 tenemos que la estructura de esta vacuna está principalmente por el DEN B2 en el cual va a compartir el material genético y esto hace suponer que encontremos que los pacientes con este tipo de vacuna vaya a tener mayor protección frente a este serotipo que encontramos que en las en las zonas o en los genes de envoltura y de premembrana va a haber un cambio de material con una combinación de todos los cuatro serotipos para así configurar que esta vacuna tenga inmunidad para para las cuatro las cuatro serotipos prevalentes este estudio el cual se publicó para evaluar la eficacia de la de la aplicación de la vacuna tanto en pacientes que eran seropositivos y seronegativos dependiendo del 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 serotipo quería evaluar la eficacia de estos pacientes respecto al placebo entonces este es un estudio el cual se realizó en un ensayo doble ciego aleatorizado con placebo y se evaluó una población de aproximadamente 20.000 pacientes de edades de 4 a 16 años en un en 26 centros de diferentes países aproximadamente 8 países en los cuales incluían Brasil Colombia República Dominicana Finlandia Nicaragua Panamá Sirlanda y Tailandia que encontraron pues ellos querían evaluar la eficacia de la aplicación de dos dosis con una diferencia de aproximadamente tres meses en cada dosis y hacer un seguimiento en estos pacientes por cinco años que querían evaluar ellos en que en qué momento los pacientes iban a presentar episodio febril y en el caso de que lo llegaran a presentar iban a tomar de manera inmediata una PCR para para el dengue para evaluar si había presencia de este virus estos pacientes se evaluaron de manera semanal durante cinco años y lo que encontraron es que definitivamente la eficacia para todos los serotipos de esta vacuna fue de aproximadamente 61% y respecto a específicamente al denve 2 se encontró una mayor eficacia en ambos grupos tanto en los seronegativos como en los seropositivos siendo superior a un 80% este estudio se publicó en Lancet en ahorita en febrero del 2024 esto demostró también que una eficacia respecto a la hospitalización en estos pacientes en los casos confirmados de dengue y con una reducción del 84.2% del 84% en ambos grupos tanto los pacientes seronegativos como seropositivos entonces tenemos que el TAC-003 es una vacuna en la cual hay una recombinación de todos los cuatro serotipos que su base estaba principalmente por el denve 2 y que fue desarrollada por el laboratorio Takeda en definitiva estos pacientes con la aplicación de dos dosis tiene una eficacia del 62% para todos los serotipos pero con una mayor eficacia superior al 80% específicamente para el serotipo denve 2 que es uno de los más frecuentes tenemos entonces que va a generar una protección moderada para el serotipo denve 1 tanto para seropositivos y seronegativos y en los casos de los pacientes que fueron infectados por el denve 3 específicamente los seronegativos se encontró una mayor tasa de hospitalización ahorita mencionando la tercera vacuna que es la TB003 esta vacuna es una vacuna en la cual es una vacuna tetravalente que contiene los serotipos material genético tanto de los serotipos denve 1 denve 2 denve 3 y denve 4 y en el cual hay una eliminación de 30 nucleótidos en la región prima que no traduce el genoma por lo cual es una vacuna viva con deficiencia en su replicación inicialmente esta vacuna estaba elaborada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y posteriormente se une a la elaboración de esta vacuna el Instituto de Butantam entonces tenemos que es una vacuna la cual ha demostrado una eficacia de más del 90% específicamente en denve 1 y denve 2 en pacientes con la aplicación de una sola dosis y que actualmente se encuentra en ensayos fase 3 entonces en este estudio en el cual se publicó pacientes en estos pacientes se quería evaluar fue un ensayo este este es un estudio de ensayo 1 en el cual en la fase 1 en el cual es un estudio que es cualeteorizado doble ciego controlado con placebo en el cual se quería evaluar la comparar las dos vacunas o sea la TB003 respecto a la TB005 que tiene un componente mejorado del denve 2 y evaluar tanto estas dos como la aplicación de una o de dos dosis que encontraron ellos ellos evaluaron pues esto fue obviamente evaluado en adultos en 168 adultos entre el 2010 y el 2013 y pues encontraron que una sola dosis de la TB005 provocó una respuesta en los cuatro serotipos de esmal del 90% respecto a la generación de anticuerpos y con una sola dosis sin requerir la aplicación de la segunda dosis de estos pacientes y que encontraron adicional pues que tenía una respuesta trivalente hasta el 98% entonces pues en definitiva en esta primer fase de esta vacuna pues encontraron muy buenos resultados de hecho con una sola aplicación en este estudio que es ya en fase 2 que se publicó en el 2020 entonces ellos querían evaluar bueno se realizó en dos centros de Brasil en Sao Pablo con 250 participantes en los cuales fueron adultos también de 18 a 59 años y ellos querían evaluar la aplicación de la vacuna de una sola dosis y pues evaluar la seroconversión para los diferentes serotipos lo que encontraron ellos fue que en definitivamente para los cuatro serotipos se encontró una generación de anticuerpos superior al 80% y respecto a los eventos adversos que podían encontrar con la posterior a la aplicación de esta vacuna era que respecto a los eventos hematológicos casi todos eran inferiores al 10% los efectos locales también eran mínimos y los efectos más comunes que encontramos en estos pacientes fueron rash cefalea y mialgias tanto en los pacientes que fueron que tenían previa exposición como los que no era primo infección y con un porcentaje de rash de más o menos 65% 45% en los no vacunados y cefalea 49% y 42% y este fue el último estudio de esta vacuna que ya se encuentra en ensayo 3 que se publicó ahorita en febrero del 2024 en el cual ellos también querían evaluar pues la respecto a la eficacia de la dosis frente al placebo se utilizó ya población de 2 a 6 años de 7 a 17 años de 18 a 59 años y este ensayo se realizó en un centro de Brasil en el cual se utilizaron aproximadamente 16 mil participantes de los cuales aproximadamente 10 mil recibieron la vacuna y más o menos 6 mil recibieron placebo que encontraron ellos pues que definitivamente la eficacia de la vacuna tanto para los pacientes que habían estado expuestos como para los que no habían estado expuestos al dengue fue de aproximadamente el 79% con una sola dosis respecto a los eventos adversos realmente estos pacientes presentaron pocos eventos adversos y entre ellos los más comunes también fueron cefalea astenia exantemia y mialgias y fueron inferiores al 50% de los pacientes que se aplicaron la vacuna entonces respecto a esta vacuna tenemos pues que con una sola aplicación confiere protección una adecuada eficacia en los pacientes y que definitivamente en los pacientes que se aplicó esta vacuna no hubo ningún desarrollo de una enfermedad grave en los ensayos contrasta respecto a las otras vacunas porque en los otros estudios si hubo casos de enfermedad de dengue grave y mayor hospitalizaciones respecto a la vacuna TB003 que nos dice el grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre la inmunización entonces uno pues que las personas de nueve años en adelante con evidencia de al menos una infección por el DMV reciban al menos tres dosis de dengaxia en poblaciones donde sea endémica y que están considerando en recomendar a las personas de seis a dieciséis años la aplicación en áreas endémicas de al menos dos dosis del TAC003 y que respecto a la vacuna pues de Butantan o la TB003 todavía requiere la ampliación de estudios y continuar con los ensayos como conclusiones entonces tenemos que la vacuna CYD es ideal para pacientes en áreas endémicas sin embargo es importante que tienen que tener una prueba o desarrollar una prueba rápida con el fin de hacer un tamizaje en esta población y diferenciar los pacientes seronegativos de los seropositivos para así evitar el riesgo en la aplicación de esta vacuna en los seronegativos respecto a la vacuna TK003 hay una disminución en la eficacia con el tiempo pero con el tiempo pero entonces se podría evaluar si de pronto esta vacuna requiere a largo plazo una aplicación de una dosis adicional y que respecto a la disminución de los casos con la infección por el serotipo 3 pues habría que evaluar qué se puede realizar para modificar esta vacuna para que confiera una inmunidad adecuada para los cuatro serotipos sin riesgos respecto a la TK003 es importante que se realicen más estudios en otros países porque los estudios realizados para esta vacuna se han identificado solamente pues en Brasil y no en otros países donde también pues sea de área endémica siempre encaminado a todo el manejo del dengue lo importante de esto también es la prevención entonces pues hacer ciertas acciones que puedan modificar la reproducción de este vector que es una de las cosas más importantes y entre esas pues tratar de descartar y reciclar contenedores cubrir contenedores para evitar que queden aguas estancadas eliminar larvas y huevos hacer una educación sanitaria obviamente tratar de que la fumigación sea de manera continua y reducir la vida de las larvas siempre usar los toldillos y tratar de usar repelentes muchas gracias doctora Stephanie excelente presentación muy muy completa para lo que tenemos actualmente de tres vacunas que ya se están comercializando en diferentes países del mundo entonces muchísimas gracias por tus por tus conocimientos y expresarlos en mi canal de youtube muchas gracias doctor no sé si algunos de los que están presentes sin algún tipo de dudas preguntas inquietudes igualmente para los que están conectados a través de mi canal de youtube por ejemplo la vacuna de taqueda ya se está administrando en argentina en argentina si en brasil entonces o sea ya la tenemos a muy pocos kilómetros de nuestro país ojalá llegue lo más pronto posible la decisión que el ministerio de salud tome con cualquiera de las tres vacunas porque es una necesidad bastante importante dado que estamos un país endémico para dengue virus si doctor entonces ya no hay ningún comentario muchísimas gracias a todos por conectarse estamos luego atentos a nuevas revisiones de tema gracias